hola buenas noches empezamos directito habéis visto ahí lo de Sucker Punch que se me ha colado pero bueno se puede mirar la calidad no la calidad máxima hoy toca vamos a hacer la misión de la vieja para poder conseguir los otros dardos venenosos que no eran venenosos creo que eran rollo de locura y iremos a por el castillo pongo la dentro del canal y empezamos crítica videojuegos vale dejadme hacer la prueba de lola perfecto a ver ah que quería hacer este interrogante no antes que será un haiku no ah puesto de bambús grande es un montón que no hacemos esto eh uff es chungo apurando eh hay alguien corriendo por detrás y me está poniendo de los nervios ah es el pajaroto hay un pajaroto uh tenemos otra línea hay otra redondita grande 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 uy espera 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 he visto todo luego de bajada haremos este tenemos esto también pero es que para hacerlo aún no ha salido lo del stream elements ahora mira antes lo digo está guapa el armadura negra con los cuernitos la cosa es la pude mejorar al tope quiero recordar que si no ah no faltan 100 nice bien así y y y y eso y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama? He estado tratando de ser. ¿Vale a tu cuerpo y el soledad? ¿Vale a tu piel? ¿Vale a tu piel? ¿Vale a tu piel? ¿Vale a tu piel? Así es. Los del infierno. Tengo que volver con el monje, que monje. A ver cuáles hay. Uh, la verde está guapa. No hay una negra. 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 Tienes días. Cuando el padre se encontró, se llaman de ruidos. El padre se ha perdido. No hay una negra. Me parece que he perdido a su hermano. No hay Una negra de ruidos. No es muy malo. No una negra. No hagas la descarga a su hermano. También no tiene que defenderse a su hermano. Entonces, si no... ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos, que cabrones están en el cementerio, tío. Casi me ven, ¿por qué? Espero que nadie se haya dado cuenta del flechote. Había cargado la super del infierno. Seguí más rápido. Este no. Me da cero. Seguí más rápido. Le he hecho la vaina, ¿eh? Seguí más rápido. Seguí más rápido. No. 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 Hay un hilo en un huevo. Ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kage, hola! ¿Yuri, ¿qué te recuerda? Gracias, yo era tres años que he visto mayas del Señor... ...ese que no había una grandmother. ¿Es una jeguela? Mejor que una de las mentes me juzgué. ¿Makoto? El hombre se llamó. En el día de la noche, el hombre se quedó en el hogar y el hogar. No hay hogar. El hogar se siente. Sí, pero el hombre se siente. ¿Por qué el hogar? El hogar y el hogar. Seguimos a un hogar. Seguimos a un lado. El hogar se llamó. 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 ¿Era una visita? ¿Tienes que mirar? No, no me hagas. No, no me hagas. Pero no me hagas. El hogar es tan interesante. Un lugar muy interesante. Para ahora. Todo lo que se llama. ¡Ah! He ido a galope bastante rato, eh. Ahora de esa parte es mi agujero. No me tomo el chazo en la cara. ¿Qué pasa? Si se vuelve a desplazarse, no se puede ser una pierna. ¡Vamos, viejita! ahora más mongolos no lo han roto que mamones luego les romperé yo la cara cabrones me agrega y 2 fresco conseguido poco es diría Oyo, hola. Oyo, hola. ¿Qué pasa? ¿No haces directillo hoy? Un segundito, eh. This was only this. This is no longer the way to go. There has been a lot of revolutionists. But I think that's enough to forget to leave. Ahí voy. ¿El puño de la casa de la Ciudad de Chimura? Solo la había visto. Tu edificios son los que me parecían... Pero, por favor,ồngais sufrir con la casa de la Ciudad de la Ciudad de Treja. ¿De verdad? ¡Hasta la próxima semana! ¿Hasta la próxima vez? Ah, ha, ha... ¿y yo? Es muy bien, así que... ¿Haz un hot tub? ¿Haz un hot tub? Solo te he enseñado la piscina hinchable. ¡Vamos allá! ¡Mókon está ahí! ¡Dónde están los mongolos! ¿Quién es el hinchado? ¡Ah, es un hombre peligroso! ¡Vamos a cambiar a un hinchado! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Yo aquí! Que tuvo el Demon's Souls una semana antes. Tuvo la Play 5 también una semana antes. A ver, voy a intentar enganchar a este. ¿Le he dado? Creo que no, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan malo? A ver, sí, sí que le he dado. A ver cómo se vuelve crazy. ¿Qué haces? Sí. A ver, ¿qué hace el crazy? ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces, crazy? ¿Qué va a hacer crazy? Bueno, para que me los distraiga está bien, ¿no? Mierda, los pájaros, tío. Putos pájaros. ¡Tapos culo, pájaro! Lo estuve mirando y se veía raro, ¿eh? No iba muy fino por eso, ¿eh? Pero yo creo que es porque le falta el parche día uno, ¿sabes? Buah, hay tu gente, ¿eh? Entro loco... ¡Ah, es que está el otro loco matando! Vale, 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 vale. ¡Párchala! ¡Párchala! ¡Qué maldita! ¡Papájaro! ¡Oops! Me vio alguien. ¡Papájaro! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal la noticia! ¡Que te olvideadd Jamie! ¡No quemes a mi enfermo! Tú, enfermo, ¿vas a seguir pegando? No, no. Vale, acarrega. Pues... Hubo gente que lo tuvo... Casi una semana antes. Hasta nunca. ¿Qué es eso? Libera ocho áreas ocupadas de Toyotama. No es malo. Yo, ahora mismo... Es por el único juego que... Tendría una Play. El Demon's Souls. Y por un juego no me lo voy a comprar. Porque el Ratchet & Clank... El otro día hicieron un... Un State of Play. Pero no me acaba de llamar. No es malo. Entonces... No es... Para mi no es un Ben de consolas. Tendré que mirar a ver... El Returnal este que tal está... El Returnal este que tal está... El The Returnal este que no está... No es un juego. El Final 16... Cuánta explosividad tiene? ¿Qué tal? ¿Puedo probar? Es un problema. ¿Puedo probar? ¡Yuri! ¿Estas cansado? No es importante. No me acuerdo, pero me acuerdo con el día de hoy que tú y yo he vivido en el bosque. ¿Qué tal? No soy yo. Es una cosa muy antigua, ¿verdad? ¡Ah! ¡Eso es lo que ha hecho! ¡Ah! ¡Eso es lo que ha hecho! ¿Se acuerdan de nuevo? Si, ¿es el jugador de War? ¿Se acuerdan de nuevo? Se hace tener un segundo herme de un padre de Shimura reto en la casa... ...y le he puesto un segundo hermoso. Ah, y se leTS... ¿Que lo heендido? ¿Eso es que es chico? Voy a enseñar... La armadura está finísima Me gusta más que la otra Aunque la otra con el pelo Está guapa A ver Ambición Montaña inamovible Ambición Desmedida Más la obra del hombre es frágil El agua flueye sin fin El agua sin fin Y aquí solo tenemos uno La vida fluye Florece y se marchita Señores y clanes caen A ver qué mierda ha salido Ambición desmedida Espérate Es inherited A ver qué decir Sin la vida No, 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 no No, no No, no No, no Es una canción muy buena. El rey se desvanece. El rey se desvanece. ¡Pero que se desvanece! ¡Vamos a volver a la Omi! ¡Yo me quedo. ¡No puedo decirle! ¡Vamos a ser un joven! Casi, querido. Tadashi está seguro de que se convierta en el norte. Tadashi es el hecho de Tsushima. El poder es como las grandes de la山, es un elemento para pensar en el esclavio, el que permite que se pueda reducir. El mar Hay un lugar que quiero hacer. A continuación. ¡Ah, dono! No te mueras. Vamos a entrar en este momento. Entendido. Pero si no, vamos a cambiar el camino de Akashima. Te agradezco. Es una cosa muy difícil. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Es un lugar donde vas! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Yuri! ¡Sekuna! ¡Muy bien! ¡Me mata a las dos viejas ya! ¡Me mata! ¿También lo ha cogido? ¡Vocada cerca a Unó! ¿Aquí estáis en el barrio? ¡Aquí está! ¡Aquí estáis en el barrio! ¡Aquí estáis en el barrio! ¡Eso es una cosa hermosa! ¡Ah! ¿Por qué estáis aquí? ¡Ah! ¿Qué es lo que estáis en el barrio? ¡No es lo que hacía! ¡Aquí estáis en el barrio! ¡Ah! ¡No se puede estar aquí! ¡Aquí estáis en el barrio de tu familia! ¡Aquí estáis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es lo que estáis en el barrio! ¡Sí! ¡No es lo que estáis en el barrio! ¿Cuándo te enviaste? ¡Aquí estáis en el barrio! ¡Aquí estáis en el barrio, aquí! ¡Aquí estáis en el barrio! ¡Oh! ¡Oh, PASO! ¡Vosotros! ¡ Nope! Es una cosa muy linda. A la hora de ver... Si hay un hielo... Me mato Casi me mato, eh Un jabalí, ¿dónde? No hay 3, ¿no? Uy, aquí hay un muerto, eh ¿Dónde estás, puerco? Ahí estás Vale, por ahí se puede escalar Qué buena la cuerda esa que me hicieron, eh ¿Se habrá muerto? ¿Será el muerto de antes? ¿Qué se ha ido para arriba? ¿Se habrá muerto de antes? 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 ¿Se habrá muerto? ¡Suscríbete! ¡Haz sido, pero tendré que volverme a caer en la madre! ¡Haz sido, por supuesto! ¡Haz sido, por supuesto! ¡Haz sido, por supuesto! Gracias por seguirme. ¡Haz sido, por supuesto! No, no. No lo haré. Vamos a volver. Pero a velocidad rápida, ¿eh, vieja? Que no tengo todo el día. Mira, hay un santuario ahí. Vamos, viejita. Tengo una herida aquí, güey. Tengo una herida aquí, güey. Tengo una herida aquí, güey. ¿Tengo algo? ¿Vamos al santuario del Free? Bueno, si me lo regala. Parece que sí. No, no, no... No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Mi autoño del fíjaro? No, no. No, no, no. Eso es tan guapa, ¿no? No, eso es la primera cosa. No es extraño, ¿no? Se piensa que soy el padre. 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 ¿Qué es este cubo? Ah, vale, debe ser lo que hemos pasado antes, ¿no? ¿Dónde están los arcos? Ah, vale, por ahí Esto tiene un nombre, ahora no me acuerdo Arco To Arco Story, ¿no? ¿Esto es Arco Story? Perfecto A ver el puzzle, ¿qué me hacen hacer? Vale, bastante lógico Un salto ahí ¡Wow! ¡Me maté! En teoría, a ver si el domingo podemos Pero el domingo, al ser festivo aquí No sé qué plan hay No, a ver, he visto ahí un árbol Pero yo creo que podemos llegar de un salto, ¿no? Viene, pero vendrá más tarde ¿Hoy? Mañana Que vayamos sobre las 12 o así Que vayamos sobre las... Un momentito, ¿eh? Un momentito, ¿no? Un momentito, ¿no? Un momentito, ¿eh? Also, la observación Perdón, eh, que tengo ahí una aliada con él en la faena. ¿Que es para arriba, para abajo? Parece para abajo, ¿no? Eh, ¿por qué estamos bajando? Creo que he vuelto. Tenemos que subir, no bajar. A ver, hay una cuerda, no sé. A ver. No, no he podido, porque... Le tenía que hacer una cosa del papa, luego ha habido follón con un paquete y se ha estado liado. La iba a escuchar ahora, al acabar el directo. ¿Se ha escuchado muy mal o qué? Eso tendrías que bajarte un programa que te lo regule siempre igual todo, y ya está. Ahí llegamos de un salto, yo no lo veo muy claro, eh. Ah, mira, vi aquí. Es complicado este mapa, eh. O sea, tienes que dar una vuelta que flipas. Bueno, la música es más bien secundaria, tiene gracia, pero... Lo importante es que se te escucha a ti. Y ya se ha acabado, pero es súper temprano, ¿no? O sea, te queda una hora aún. Para la hora normal. Ah, vale. Bueno, te voy a enseñar un culete, para que lo disfrutes. Los enanos, ¿qué? ¿Los enanos qué? ¿Ya duermen? ¿O están por ahí molestando? Me ha comentado Adalo si haríamos algo el domingo ¿Me puede este? Y este Y este Vale, vamos a hacer En teoría sí Pero más bien a la noche, ¿no? ¿Será? Que por cierto Si puedes Búscame si yo puedo guardar Una escena Y ponerla en un pen O enviártela por correo Para que tú también tengas la escena doble Por si un día quieres streamearla tú O lo que sea Vale, este es un haiku Shit Haiku shit Pero bueno, lo haremos Haré rápido No miraré mucho Dale, como ya me hagas En el momento en la hora No hay que apretar Es un haiku Quizás no hay que apretar ¡Aquí está! No hay que apretar 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 ¡Evasión de todo! ¡Bienvenida, evasión de todo! ¡Limpio el minuto! ¡No es malo! ¿Esto qué será? Yo creo que será un... O una base... O... O un zorrete. Una base. Vale, ahí hay cuatro tíos. ¿Por qué hay cuatro tíos ahí arriba? Pues no lo sé. ¿Son malos? Tampoco lo sé. Bueno, son buenos. Mira, ese de arriba... Va a pillar una heavy ahora, eh. Mirad qué puto ninja soy. Cuando se gire... A ver. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No me jodas! ¡El fuego va a... ¡Ay! Podría haberlo ejecutado. ¡No! Porque hay veces que me sale ejecutar. ¿He dado alguien? ¿Quién queda? ¿Qué haces? Hay que tenemos un punto aquí de habilidad. Vale. He conseguido eso. Ya tengo todas las posturas. Ya puedo mejorarme la armadura antes de hacer la misión de historia. Mejoraremos... La armadura al tope. Creo que no la haré hoy, ¿eh? Porque seguro que se alarga. Y como voy a hacer solo media horita más. Abriremos mapa. Luego voy a cambiar el título. Este sí que es un zorrete. Luego cambio el título. Y ya está. Vamos, zorrete. Te sigo. ¿Están bien hechos los zorretes? A ver qué me das. Poder del talismán. No sé si me gustan más los cuernos o el otro, ¿eh? A ver si hay que mejorarla al máximo. O sea, si son más cuernos aún. Si son más cuernos aún. Pues fijo que mola más. A ver qué te pasa a ti, mujer. Esco. Ahora, tengo que dejar a ti. Se acluye las cuatro pantallas para que diga. Es un gran puesto donde se va. Se acuerda a mi cuerpo. O sea, el serán que las dos madres se queden en las piernas. Sinceramente, yo no soy un hombre más sencillo. Sí, al menos. Todo... ¡Sobre usted! No, si no. No hay más que ver ni el truco. Ahora, si te acuerdas en cualquier tipo de truco, me voy a hacer. Vale, osea que esto, es un puesto de bambú. Tiene pinta de que sea un puesto de bambú. A ver, podríamos hacer que uno se volviera loco. Ese, por ejemplo. Cómo mola, eh, que se vuelva loco uno. ¡Muere! ¡Pesao! ¿Y tú dónde has aparecido? Ah, eso también muerto. ¿Qué más queda? Vale, queda un Chucky-chan de estos. Vale. ¡Llegas! Cagada. Vale, no me lo ha gastado. ¿Y el loco se ha cargado a alguien? Parece que no, ¿no? Tenemos que buscar más flechas de esas. ¡Ah, mira, tú cerrete! ¡Vamos, cerrete! Vale, hay que bajar entre esas dos piedras. Tío, se van los zorretes, yo los quiero tocar. ¿Arie, no? Tío, no, no me lo ha gastado. Antes de que las dos piedras se acercaran. Tiene que irte simplemente tiempo para irte, ¿no? Tiene que estar aquí, no, no, se vaya bien. Tiene que estar ahí, ¿eh? Creo que están dando el El Playstation este Mira se ha acabado El State of Play Ha durado 40 minutos Ya me miraré Un resumen o algo A ver ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para allí? Pues para allí vamos Ah y tengo que buscar El de las sillas también No recuerdo cuál era Hay mongolos pegándose ahí Que se maten entre ellos ¿Qué es el otro zorrete? ¿Qué es esto? Sí, otro zorrete Vamos zorrete Que no te ataquen los bambis Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¿Qué más es ir lejos, no? Mira, lo podemos tocar al cerrate. Vale, vete. Vale. Claro, es que me queda toda la zona de arriba, ¿eh? No sé si se acabará ya el juego, porque me queda toda esta parte. Y tengo el mapa bastante abierto, me falta esta zona. Bueno, sí, va a haber alguna madriguera o alguna maricona de estas, pero... A ver, ¿puedo o objetivos no están? ¿Cómo se llamará el de las sillas? No, 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 no. ¿Ese es el espadero? Creo que la... Ah, mira, está aquí. La rueda estaba ahí. Armadura de clan Sakai. ¿Cambia algo? Bueno, si carga, ¿por qué no carga? ¿Traes la greneos? No cambia mucho, ¿no? Por no decir nada. No cambiaó. No me alegra eso. ¿Tú, no? También te pasa que... A ver, equipo, actuando. Ah, sí, los cuernos han hecho más grandes, ¿no? Ese sombrero A ver, tengo este Este no está mal Aunque me gusta más con la luna grande Luego este es muy feo Este aún Pero me pidieron antes el del toro Este Las cintas suda Este está guapo Por el pelo y todo eso No sé, creo que queda mejor este La máscara Esta es muy fea Esta es muy básica Aunque a lo mejor llevarla roja Así que destaque Claro, es que el señor de la noche No es negro negro Es como azulado Está muy bigotinchi No, creo que me quedaré La sakai pero en roja Así destaca Es que en roja está guapa también Pero me gusta más en negro Aparte le quita El sello de aquí Que es tope de feo Es que me gusta más que esta Esta se ve más tanque por eso Que va a quedar así Puedo llevarla sin Hombreras Hombreras pequeñas O hombreras grandes ¿Dónde se cogen esto? Vuelve con el monje Ahora solo tengo el trampero ¿No? Y el altar Vamos a ver si el mercader Lleva algo interesante Vamos a ver si el mercader lleva algo interesante A ver si tuviera Un conjunto negro De De arma Tarda mucho en cargar No sé por qué Creo que el más negro Era el Del dragón ¿No? Bueno, esto no está mal Hola 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 En verdito No En blanco Esto es tope de feo A ver En así dorado No Me gusta más En negro O en rojo Y del Gosaku Era muy feo Podría comprar un sombrero Por Tenerlo Bueno, quería ir ya ¿Dónde quería ir? ¿De dónde quería ir? ¿De dónde quería ir? Trampero y para arriba. ¿Hm? ¡Ahí va! ¡Que me estampo! ¡Que me estampo! ¡Uh! ¡Más dardos! ¡Que te meten! ¡Eh! ¡A este le podría comprar! ¡Munición, no! ¡Muy bien! Ah, pero no puedo comprarle... ¿Me puedo vender? ¡Que bueno! Estoy bastante pobre de todo, eh. Menos de bambú. No puedo vender. No puedo vender. No puedo vender. No puedo vender. papas con una raíz de cara negra, con la armadura. Y, ¿qué hay aquí? Toma, 100 provisiones. Se me acabo de pillar 200 mons Así como el que no quiere la cosa Vale Tarampera, tenemos algo ¿Dónde está el monje? Uy, a este también le tenemos que dar cosas Ah, es que es este Es este, es este, es este Le teníamos que dar Las banderas ¿Dónde está el monje? 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 Sí, sí. Sí, sí. Tendría que mirarme esto Ganzan con Aymash Sobre de daño Estos no están mal Haremos los dos interrogantes estos Y ya casi casi Haremos cambio eh Sergi Hostia en el mapa parece que están al lado Y son 100 metros Es un haiku de mierda No, 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 no No, 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 no ¿Dónde es? Ah, ahí Reflexión sobre la muerte Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? No, no, no. Vale, el otro donde estaba... Aquí. Viaje rápido desactivado temporalmente. ¿Por qué? Ah. Me he cagado. ¿En serio era un cuentacuentos? El interrogante me cago en tu vida. No, no, no. Cuentacuentos es el modo cooperativo. A ver, ¿para dónde es el aire? Para allí, ¿no? Es otro haiku. ¿Veis que hay un montón de pajaritos volando? Bueno, pero no suena amarillo. O sea, a lo mejor no es, ¿eh? No. Esa es la misión. ¿Veis que hay un montón de pajaritos volando? ¡Eso es un hombre que se ha matado! Me ha matado a la esposa de los enemigos. ¿Dónde se ha matado? Es mi casa. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Saki, Saki! ¡Saki, Saki, Saki! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Un campamento mongolo... Tenemos que cruzar el río, ¿no? Vamos a guardarlo por aquí, que parece que no es hondo. ¡Aquí viene! A ver, a ver, a ver... ¡ equilibrarlo! ¡Fthink should, cardio! Peur如果 Schools appeared, ¿no? ¡Kiko! ¡Contbage! ¡Saki, Saki! ¡Imp Servimos! ¡ desenvolvimos! ¡Los� yo también! ¡Empenre advisor! ¡Ped一 successes! ¡Saki! ¡Ped一是! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma los huevos porque habéis hecho las cinco muertes, eh. Esos también son malos, ¿no? Creo que son cuatro solo. Guay, encima fallo. Esto es muy mal, ¿eh? Esto es muy mal, eh. ¡Vamos! 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 Vale, me han puesto otra misión. Buah, ahí arriba, eh. Si Sergi no me dice de entrar haremos también eso. ¡Vamos! Bueno, hemos cogido veneno. Vale, veneno son como florecitas lilas. ¡Vamos! 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 Aquí parece que giran, ¿no? Vale, siguen para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¿Hasta ahí? Ah, de vuelta voy a patas. Estamos locos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El pueblo de la Comoda, aquí hay que ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Los bandidos rientes. Pim, puntito. No pega Nora más que una roja. Podría haber algo aquí, ¿no? Sí, sí que puede. Pero poco rato, creo. Si quieres, ahora te busco una playa o una cascada y te lo enseño hasta que diga algo, Sergio. Pim, puntito. Pim, puntito. No... ...y si. ...y si. ...y si. ...y si. ...es un nuevo reino como un pleno. ...y si. ...es un gran grado que se ha perdido. ...y si, no sé si. ...en que el río no será hondo. ...No, pero no, no. ...Los ríos. ¡Vamos! No es muy hondo... A ver... No recuerdo con qué botón... Me he puesto un loco, pero no veo a gente... Me dio... Como quieras... Escucho gente... Es el loco que está peleando solo... Parece que solo queda el loco... Si... Solo queda para el loco... Bueno... Pues... Déjame cago un teleport... A la misión principal... Sergi... Y... Hacemos cambio... Juega lo que te apetezca... Si te apetece Minecraft... Juega Minecraft... Si no... Juega... 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 Chao, chao, chao